El propósito de políticos del senador Jaime Quintana acaba de sacar este libro que se llama Perdiendo el control, radiografía de la seguridad pública en Chile y como conocedor de estas materias hace un punto político al decir que la centro izquierda o la izquierda en Chile tiene un complejo que le ha impedido históricamente abordar como se debe el tema de la seguridad y la delincuencia porque es visto más bien como un asunto de la derecha y que no van a entrar a abordar si es que no se considera la base de digamos el problema que es la injusticia, la desigualdad, etc. y hay como una especie de renuncia. Solamente para complementar con uno de los puntos que va en esa línea del libro de Jaime Quintana dice no contamos con una escuela de formación de fiscales tampoco con una academia para la formación específica en materia de inteligencia pero en cambio la escuela del delito está abierta todos los días del año.